Uruchil es su cielo a su lado Puras frisas se cruzan también Y tu campo de flores guardado Es la copia feliz del Edén Majestosa es la blanca montaña Que te dio por balbar el Señor Que te dio por balbar el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete el futuro es de todo Y ese mar que tranquilo te baña Te promete el futuro es de todo Dulce patria recibe los ojos Con quien sirve tu sal oscuro Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión 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 El asilo contra el asilo contra la opresión